Yo sobre todo siempre pensé que las paredes nos contarían multitud de historias y aquella pared de pronto apareció con un graffiti y ese graffiti ponía, imagínate que te quiero. Entre nosotros habían captado la atención sus historias más que él, pero por algo se empieza y lo sé de buena tinta. La respuesta era, sí, es que es del cuñado, el tío del primo, del abuelo, de la hermana, del primo, de la vecina de la panadera. Bah, ese graffiti es una birria, yo hubiera puesto, te quiero mazo, tía. ¡Ay, es tan guay! Seguro que me lo han escrito a mí, o sea, ¿sabes? Y en el momento en el que tú te asomabas, hacía. ¿Qué haces, abuela? No, estoy mirando qué tal hace el tiempo y a ver si pasa alguien por la calle. Dice que te hemos pillado, bacalao. Se planteó. Por primera vez tuvo un poco de duda, pero se dio cuenta de que la segunda opción era morir seguro, ser fusilado, moría seguro, pero la primera, la primera sí lo hacía. Era como matarse a sí mismo. Le dije un último adiós. Tiempo después, yo he descubierto que en ese instante, y gracias a ese pequeño gesto, yo fui capaz de perdonarla y perdonarme. Y yo no triste, coitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Se convoca a todos los vecinos, por orden del señor pintor, en la pared de las afueras. Pero ella te empieza a interrogar, te empieza a hacer una serie de preguntas. Tú, por mucho que escribes, poco a poco vas encaminado a contarle la verdad. Acabas conténdole la verdad y al final tu madre te dice, ah, pues no lo sabía. Cerró los ojos, extendió su mano para coger el dibujo, y acto seguido extendió su brazo, llevó su mano hacia la esplanada de detrás. Y estaba tan metido en ella que no se dio cuenta que después de todo el atentado había comenzado un tiroteo, un fuego cruzado, le daba lo mismo. Él estaba entusiasmado con aquello, pero una de las balas le atazó. Estaban todos preparados a punto de disparar, él solamente acertó a decir, ¡UN MOMENTO! Solamente hizo lo siguiente. Pero una vez descubrió una casa, que ponía, aquí vivió un hombre extraño. Porque aquel hombre nació, vivió y murió besando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!